Muy buenos días a todos. Buenos días, José Luis. Buenos días a los patrocinadores, a Sisa y a Cabify. Antes de comenzar, quiero mostrar mi solidaridad con las víctimas de las inundaciones de los últimos días, con sus familiares, con sus seres queridos y con las comunidades autónomas afectadas. Hablaba ahora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, también, sin desgracias personales, pero sí ha habido inundaciones en esta comunidad, no solo en el suroeste. Pues muy bien, esa solidaridad desde Castilla y León para todos ellos. También tenemos buenas noticias deportivas. Si el lunes pasado, en un desayuno de estas características con Juanma Moreno, podíamos sentirnos orgullosos del éxito individual de un deportista como Rafa Nadal, hoy podemos sentirnos orgullosos del éxito colectivo de la Selección Nacional de Baloncesto. Creo, José Luis, que habrá que seguir programando foros con líderes del Partido Popular el día después de que se jueguen finales. Dicho esto, quiero agradecer la presencia aquí de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también, por supuesto, del alcalde de Madrid, de Pío, de la vicepresidenta del Congreso. También quiero saludar, en representación de las autoridades de Castilla y León, al presidente de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí, Luis. Y también al presidente del Tribunal Superior de Justicia, en representación del Poder Judicial. Al secretario nacional de mi partido, Teodoro García Egea, y en nombre de él, pues a todas las personas que forman parte del partido, los portavoces, los vicesecretarios, los presidentes del partido, diputados, nacionales, senadores, etc. A todas las personas que estáis hoy aquí. Quiero también hacer un reconocimiento especial al que me precedió hace unos años en responsabilidades, a Juanjo Lucas, que ahora le acabo de perder la vista. Allí le veo. Muchas gracias, presidente, por estar hoy aquí, en representación de todos los presidentes de la comunidad autónoma. Muchas gracias a todos, autoridades, representantes de la empresa y de la industria. Luego haré algunas referencias de la automoción, de la energía, de la agroalimentación, de la construcción, de las telecomunicaciones, de la banca, de las aseguradoras, de las organizaciones agrarias, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de la cultura, de las organizaciones sociales, de la sanidad, de la educación, del turismo, etc. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y muchas gracias especialmente al presidente nacional de mi partido, a Pablo Casado. Muchas gracias por tu presentación. Él lo comentaba y es verdad. Él es nacido en Palencia, de padre leonés, y tiene familia y seres queridos, y cuando digo seres queridos, seres queridos directos, en todas las provincias de Castilla y León. He tenido la oportunidad de comprobarlo en las recientes campañas electorales. Íbamos a Burgos y decía, aquí tengo un tío, y en las puertas de la catedral aparecía su tío y le daba un abrazo. Iba a León, aquí tengo familia porque mi padre es de León. Y efectivamente, en las puertas de los tal San Marcos, en un acto público, allí aparecía su familia. Yo creo que cuando hablamos de Castilla y León, hablamos de tu tierra. Cuando hablamos de Pablo Casado, hablamos de Castilla y León. Él lo ha dicho los últimos años, además con intensidad, como diputado nacional de la provincia de Ávila. Y el inicio del curso político lo hicimos en Ávila, en el parador de Ávila, bajo una agradable sombra. Y tú reiteraste tu compromiso con la provincia de Ávila y de Castilla y León que habías hecho a lo largo de esos años como diputado nacional de Ávila. Cosa que te agradecemos. Por tanto, muchas gracias por tu presentación, por tu cariño y también muchas gracias porque vamos a seguir codo con codo los próximos meses y los próximos años trabajando. Me presento ante ustedes como presidente del Gobierno de Castilla y León. Presidente de un Gobierno transformador que surge del diálogo, del acuerdo y del pacto. Las personas de Castilla y León nos dijeron el 26 de mayo que teníamos precisamente que entendernos, que nos lo expresaron en las urnas, que nos dijeron con sus votos que teníamos que dialogar, acordar y pactar y así hemos actuado. Partido Popular y Ciudadanos lo hemos puesto en práctica, hemos llegado a un acuerdo de gobierno. Y no solo hemos llegado a un acuerdo de gobierno, sino que hemos puesto en marcha un proyecto de gobierno para cuatro años y, además, hacerlo realidad con solvencia. Hoy en Castilla y León tenemos un gobierno cohesionado que ofrece, por un lado, certidumbre y estabilidad, que es algo fundamental. Un gobierno para las personas que busca el interés general por encima de los intereses personales o partidistas. Y, desde luego, en Castilla y León lo pongo como ejemplo de lo que necesitan estos momentos España y los españoles. Diálogo, acuerdo y pacto. Certidumbre y estabilidad. Certidumbre y estabilidad para afrontar las reformas que necesita nuestro país y para afrontar todo aquello que puede generar crecimiento económico y empleo. Y quiero agradecer, cuando hablamos de diálogo, quiero agradecer al Partido de Ciudadanos su disposición precisamente al diálogo. Ya he mencionado al presidente de las Cortes, a Luis Fuentes, pero también quiero mencionar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, hoy aquí no está presente, a Francisco Igea, porque él fue el que dirigió las negociaciones. Hemos sido capaces de dialogar, hemos sido capaces de dejar a un lado posturas distintas, al margen, como decía antes, de cualquier interés personal o de partido, y pensando en un proyecto conjunto al servicio de las personas, sustentado, sí, en dos fuerzas políticas, pero teniendo en cuenta que nuestro proyecto de gobierno es un proyecto conjunto. Trabajamos con altura de miras, somos capaces de alcanzar acuerdos y somos capaces también de gobernar. En Castilla y León, desde este nuevo gobierno, queremos ejercer un liderazgo político y social para Castilla y León y también para España. Somos un gobierno que quiere reivindicar y reivindica la importancia de nuestra comunidad en el conjunto de nuestro país, de nuestra nación. Lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, en la más lejana, pero también en la más reciente. Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, pero también nos sentimos orgullosos de otras comunidades autónomas que las sentimos cerca de nosotros, que las sentimos como parte de nuestra esencia y, desde luego, partícipes necesarios de nuestro pasado, pero sobre todo de nuestro presente y de nuestro futuro. Y desde Castilla y León tenemos mucho que aportar a nuestra nación, a nuestro país, a España, y lo vamos a hacer con el ejemplo de nuestras políticas. Cuando hablo del ejemplo de nuestras políticas, tengo que decir que somos un ejemplo en la protección de los servicios públicos. Somos un ejemplo conservando nuestros recursos naturales, patrimoniales, culturales, de nuestro idioma, el castellano, el español. Y también queremos ser la tierra de las oportunidades para las personas, las familias y las empresas. Somos una tierra atractiva, con incentivos para que inviertan las empresas, con una fiscalidad moderada e inteligente, y donde el diálogo social es, además, garantía de estabilidad y una de nuestras señas de identidad, gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno, de los empresarios y de los sindicatos. Pero lo mejor de Castilla y León somos las personas de Castilla y León, son la gente de Castilla y León, el talento de las personas de Castilla y León, la formación y la preparación de las personas de Castilla y León. Pues bien, estas son nuestras convicciones, son nuestras disposiciones en este contexto nacional que se avecina delicado. Hoy en España se requieren gobernantes con capacidad de integración y quien tiene el encargo de formar Gobierno, desde luego está muy alejado precisamente de ese esfuerzo de integración y, desde luego, exige una reflexión crítica por mi parte. Cuando alguien se siente cómodo en la interinidad, sin ánimo de resolver una situación de incertidumbre, hace que las cosas no resulten fáciles en nuestro país. Un Gobierno que decide desde el cálculo electoralista, dando la espalda a la situación económica de nuestro país. Un Gobierno que está más preocupado de estar por estar que de gobernar, pues pone bien a las claras que lo que quiere es mantenerse de prestado y lo que está provocando es, por un lado, una asfixia política, pero, por otro lado, también un cóctel se está produciendo en estos momentos, un cóctel explosivo donde nos tiene y que muy bien ha explicado el presidente nacional del partido. Con un Pedro Sánchez que está más preocupado de «aquí no me muevo» y un Pablo Iglesias que está más preocupado de «el quiero llegar como sea». Esa es la realidad. Y esta es la situación en la que nos encontramos en estos momentos en nuestro país. Es una situación de suma cero. Es una situación que, además, está haciendo un uso malintencionado del diálogo. Cuando el diálogo se desvirtúa, se convierte en una excusa para culpar al otro de los problemas que uno provoca y generar un clima electoral en beneficio de unos intereses electorales particulares, el diálogo, desde luego, ha sido y será la palabra que más hemos empleado en Castilla y León y que lo vamos a seguir haciendo en esta legislatura. Pero un diálogo fructífero, un diálogo que quiere llegar a acuerdos y a pactos. Lo hemos hecho en el momento de conformar el pacto de gobernabilidad hasta las decisiones de gobierno que vamos adoptando en estos primeros meses y que, desde luego, queremos sumar desde Castilla y León a España y que queremos que España también sume a Castilla y León. Por eso, en el caso de que se celebren nuevas elecciones, el único culpable será Pedro Sánchez. Si esto se produce, el diálogo debe presidir los intereses de las fuerzas políticas que de verdad quieren un cambio en nuestro país, un cambio que sustituya la interinidad por la estabilidad, un cambio que tenga que hacer del diálogo y el acuerdo precisamente los pilares de crecimiento en los próximos meses. Un cambio para dejar hablar de nombres propios y empezar a hablar de España y de los españoles, de las personas, que es realmente lo importante, de un proyecto conjunto para nuestro país. Hay que dejar de hablar de Sánchez e Iglesias para empezar a hablar de España, de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía y de todas las comunidades autónomas. Hablar de lo que nos usen, hablar de lo que podemos hacer juntos y, sobre todo, de los retos que tenemos por delante. España es un proyecto común que no puede estar por debajo de los nombres propios, no puede estar por debajo de los puestos. Si eso se produce, volveremos a vivir una vez más el Día de la Marmota. Decía Antonio Machado, El diálogo implica preguntar primero y después escuchar. La comunicación es el único camino para el entendimiento y eso es fundamental. Desde el primer día es lo que hemos practicado en Castilla y León y el resultado, tengo que decir, que es bueno, es satisfactorio y nos podemos sentir todos satisfechos y orgullosos de ellos. Hemos conformado un gobierno equilibrado en la estructura, moderado en las formas y también ambicioso en el crecimiento, en los objetivos y en los resultados. En definitiva, un gobierno transformador, un gobierno que tiene unas credenciales atractivas para la inversión, esa estabilidad de la que hablaba, y para ser un referente en España con las políticas que estamos llevando a cabo. También desde Castilla y León tenemos que abrirnos más a España y al mundo y este ejecutivo va a ser precisamente el protagonista de la apertura de los ejes de acción. Como decía antes, somos un gobierno moderado, pero con ambición en el crecimiento económico y en la creación de empleo como palanca de desarrollo en nuestra comunidad autónoma. Somos un gobierno que apuesta por bajar los impuestos, luego hablaré de ello, y también que apuesta por la innovación tecnológica y por la apuesta en la investigación, especialmente en la universidad, como uno de los mayores impulsos y estímulos. Hacemos una apuesta decidida por el talento en nuestra comunidad autónoma, por fomentar, por retener, por atraer a los investigadores a nuestra tierra. Y una clave fundamental de Castilla y León es precisamente defender la mejor educación de nuestra tierra, la mejor educación de España, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Tenemos la mejor educación de España y una de las mejores de Europa. Así lo dicen los indicadores nacionales e internacionales. Y, como saben también, la educación es el mejor instrumento de transformación social y, por supuesto, vamos a seguir apostando por la educación en el futuro. Nos sentimos también muy orgullosos de nuestros servicios públicos. He hablado de la educación. Podría hablar de la sanidad, de la dependencia, de los servicios sociales. Un gobierno que hace de la excelencia en las políticas públicas algo esencial y que eso es una de las sólidas bases también del crecimiento económico. Pero nuestra apuesta también es por las pymes, por los autónomos, por las micropymes, por los emprendedores en general. Esa es nuestra apuesta porque es nuestra prioridad para que todas estas personas que son generadores de empleo sean los grandes motores de crecimiento sean los grandes motores de crecimiento. Hablamos de agricultura y ganadería y del sector primario, de la industria agroalimentaria, de la automoción, de la energía, de la investigación, de las nuevas tecnologías. Podríamos hablar del turismo, de la cultura, del comercio, de tantas y tantas. Es una prioridad el mantenimiento del sector industrial ya implantado en nuestra comunidad autónoma. Un sector que supone el 20% de nuestro PIB, por encima de la media nacional, que se sitúa en torno al 14%. En este sector tengo que hacer una mención especial a la automoción, fundamental en el escenario que nos abre el futuro y en la adaptación a la industria 4.0. Castilla y León hoy es la segunda comunidad autónoma que más vehículos produce y, por tanto, tengo que hacer una referencia al apoyo que le damos a Nissan, a Iveco y también a Renault, que acaba de presentar un proyecto en el salón de Frankfurt, el nuevo Captur, diseñado en Castilla y León y que se va a fabricar para todo el mundo en Valladolid. Castilla y León somos, por tanto, y queremos seguir siendo una tierra atractiva para la inversión nacional e internacional. Tenemos las condiciones necesarias para ello y vamos a hacer todo lo necesario para colocar a nuestra tierra en el centro de las decisiones económicas. Me van a permitir que haga un cambio de tercio y aborde el reto demográfico y recoja el guante que ha lanzado Pablo Casado con el pacto de Estado esencial, un pacto de Estado sobre el reto demográfico. Saben ustedes que lo que ocurre en Castilla y León es lo que ocurre en el interior de España, en el interior de Europa, en el interior del mundo desarrollado y ese es precisamente uno de nuestros grandes desafíos. El mundo rural es el corazón, el alma de nuestra tierra, de Castilla y León y también de España. Y las personas que viven en el mundo rural, que viven en el interior de nuestro país, están defendiendo las señas de identidad de Castilla y León y también las señas de identidad de España. Y nosotros, desde Castilla y León, más que nadie, tenemos que hacer una apuesta clara por defender los intereses de las gentes y de sus pueblos, facilitándoles más oportunidades de desarrollo y facilitándoles también mejores oportunidades, especialmente a los más jóvenes. Y ahí la defensa de la política agraria común es fundamental. Vamos a ser leales con nuestro Gobierno, con el Gobierno que salga, que haya en los próximos meses, pero también vamos a ser exigentes con ese Gobierno. Fíjense, la política agraria común supone en torno al 10% del presupuesto de la comunidad autónoma de Castilla y León. Esto pone bien a las claras la importancia de la política agraria común en Castilla y León. Y es necesario exigir en Europa que ni un euro menos para nuestros agricultores y ganaderos. Y todas nuestras políticas van a tener el enfoque para afrontar ese reto demográfico. Por un lado, queremos la transformación digital en todos los ámbitos, que Internet llegue a todos los rincones de nuestra tierra, pero que también sea accesible a todas las personas. Queremos seguir impulsando la implantación de nuevos negocios, de nuevas industrias, que permitan la creación de nuevas oportunidades, con una fiscalidad más favorable en el ámbito rural y con la extensión de la tarifa plana para los autónomos. Y también ventajas, como se hacía aquí referencia, ventajas para el transporte y la vivienda, para que llegue a todos los rincones de nuestra tierra y de todas las personas. Facilidades para la conciliación personal, familiar y laboral, con incentivos a la natalidad, reforzando la cercanía también de las administraciones a todo el territorio. Queremos hacer una apuesta por las inversiones tecnológicas, del fomento del turismo y de la cultura, así como de la industria agroalimentaria, la apuesta, en definitiva, de nuestros recursos. En estos dos primeros meses de nuestro Gobierno, hemos querido remarcar algunas políticas económicas y sociales. Voy a destacar dos, fundamentalmente. En primer lugar, vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Ya está en marcha. Y también vamos, a medida que vaya vinculada al crecimiento económico, vamos a ir bajando el tramo autonómico del IRPF. Tengo que recordar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en el tramo autonómico. Tenemos el tramo autonómico más bajo después de la Comunidad de Madrid. También apostamos por la universidad, por la investigación, incrementando un 10% en esta legislatura los presupuestos de las universidades de Castilla y León. Vamos a bajar un 20% las tasas universitarias ya en este curso y vamos a subir algo más del 50% la inversión en investigación de la mano de las universidades, que es otro ejemplo, como decía antes, del camino que ha iniciado nuestro Gobierno. En definitiva, garantizamos, por un lado, la calidad de los servicios públicos, bajamos los impuestos en segundo lugar, apostamos por la educación y la investigación, apostamos también por las pymes, por los emprendedores y por el sector industrial y queremos seguir avanzando hacia la sociedad del conocimiento. Son las mejores credenciales para que Castilla y León nos consolidemos como un destino atractivo en la inversión. Y todos los castellanos y leoneses, de nacimiento o de adopción, debemos ser embajadores de nuestra tierra. Castilla y León es, desde luego, una tierra con grandes servidores públicos a nuestro país. Me van a permitir que haga una referencia a quien es el más destacado de todos ellos, Adolfo Suárez. Pero también hay destacados representantes de la empresa y aquí hay una buena representación de ello. Por nacimiento o por estrecho vínculo, aunque no puedo citar a todos, me van a permitir que en representación de todos ellos hable de Ignacio Sánchez Galán, por ejemplo, de Antonio Huertas, también de José Luis López de Silanes, de Alfonso Jiménez, de César Pombián, de Michel Méndez Pozo, de Clemente Soler, de Santiago Aparicio, en representación de tantas y tantas personas que están dedicadas al mundo de la empresa. Necesito su ayuda, necesito vuestra ayuda para defender nuestros intereses aquí en Madrid, pero también en Bruselas. Castilla y León, como he dicho antes, tiene que seguir aportando, tiene que aportar más a España. Y vamos a tener un papel protagonista en aquellos foros de decisión. Y es algo en lo que me voy a empeñar personalmente, pero necesito la ayuda de todos ustedes, de todos vosotros. Contamos con magníficas oportunidades. El Corredor Atlántico es uno de los ejemplos que nos va a permitir estrechar nuestras relaciones con comunidades autónomas que están a nuestro lado, que nos abrazan, que abrazamos a esas comunidades autónomas. Y el Corredor Atlántico, desde luego, va a ser una oportunidad de futuro para permitir la conexión ferroviaria de los puertos de mar en el Atlántico, tanto español como portugués, y en el Cantábrico, y que puedan introducir sus mercancías a través de ese Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León. En este momento queremos dar un salto de calidad y lo queremos hacer defendiendo nuestros intereses y demostrar de lo que somos capaces. Esto es lo que somos. Esto es lo que representamos. Una tierra leal y comprometida con el progreso de su gente y con el progreso de España. Somos una tierra que tanto significa para España y para la que España lo es todo por nuestra historia, por nuestra economía, por nuestra cultura y también por nuestra tradición. Y aprovecho aquí para reivindicar el papel de nuestra comunidad autónoma que con el nuevo Gobierno quiere representar tanto en España ese nuevo Gobierno, como he dicho e insistido y no dejaré de insistir, fruto del diálogo y del pacto. Hablaba el presidente nacional de la nueva financiación autonómica. Ya sabemos lo que ocurre con un Gobierno en funciones y sin presupuesto. Pero quiero insistir en la defensa de la España autonómica porque gracias a la España autonómica ha permitido un gran avance en derechos y en prestaciones a las personas de nuestro país. Y ha permitido unos servicios públicos muchísimo mejores en las últimas décadas. Y esos servicios públicos debemos protegerlos. Y este Gobierno de Castilla y León es un Gobierno leal, sí, pero también va a ser un Gobierno exigente para afrontar los retos que tenemos por delante. Y para afrontar esos retos es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica. Una financiación autonómica que nos permita prestar esos servicios públicos en esta tierra nuestra tan extensa, más grande que nuestro país vecino, el de Portugal. Una financiación autonómica que nos permita crear las infraestructuras para seguir vertebrando nuestra comunidad autónoma, para impulsar nuestro sector industrial o para afrontar de forma eficaz el reto demográfico. Esto es algo urgente, es necesario y también es algo de justicia. No es algo que digamos los políticos, no es algo que exijamos las fuerzas políticas, sino que es para las personas de Castilla y León. Y desde luego no podemos mantener la calidad de los servicios públicos sin esa adecuada financiación autonómica. Una financiación equilibrada entre las comunidades de España. Aquí no hay ni primera ni segunda división. Hay personas iguales que necesitan servicios de calidad. Es algo fundamental y quiero insistir porque esta será una de nuestras batallas en el futuro con el Gobierno de España. Queremos avanzar en la línea de la declaración institucional firmada el año pasado en Zaragoza entre distintas comunidades autónomas en las que estaba presente Castilla y León junto con Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón. Allí se ponía en manifiesto la necesidad de una nueva financiación autonómica, que hubiera un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora que hablo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hemos reclamado al presidente del Gobierno de España y a la ministra de Hacienda la convocatoria inmediata de este Consejo para abordar este tema y también para que busque una solución a algo muy importante que afecta a todas las comunidades autónomas, que es la retención de los pagos que está realizando el Gobierno de España con intereses inconfesables y que, desde luego, para Castilla y León son más de 430 millones de euros, casi 440 millones de euros y que necesitamos no los gobiernos, no las comunidades autónomas, sino las personas de nuestras comunidades autónomas. Estamos comprometidos, por tanto, con la España constitucional, con la España de las autonomías y solo tenemos una aspiración, que nuestra tierra sea la mejor tierra para vivir. Y voy concluyendo ya. Saben ustedes que, aparte de ser presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tengo el honor de ser el presidente del Partido Popular de mi tierra, de Castilla y León. Y por eso, y antes de que alguien me pregunte, que me imagino que me preguntarán, intentaré adelantar algunas reflexiones sobre mi partido. Lo primero es que estoy convencido de que España va a necesitar al Partido Popular muy pronto, mucho antes de lo que algunos se imaginan. No estamos viviendo momentos para repetir experimentos que se desinflan como un soufflé. las izquierdas están demostrando que no son fiables porque si entre ellos no se fían, porque lo único en lo que están de acuerdo a la hora de formar gobierno es precisamente en esa desconfianza mutua. Si finalmente hay elecciones, no anticipemos acontecimientos, pero si finalmente hay elecciones, es el momento de tener claro dos cosas. España no puede volver a pasar otro vía crucis como el que hemos estado pasando y si llega ese momento el culpable será Pedro Sánchez y será el momento del Partido Popular. Mi formación política ha demostrado a lo largo de su historia, de nuestra historia, que es un partido comprometido coherente en sus principios e ideas y comprometido con la historia de España, que hemos sabido encontrar el equilibrio a la hora de alcanzar acuerdos importantes para nuestro país y que siempre hemos tenido presentes a las personas a la hora de tomar nuestras decisiones. Lo hemos demostrado cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar en España. Somos un partido fundado en la transición, al que yo me afilié cuando tenía 18 años, ya hace mucho. Lo refundamos hace 30, desde la cohesión, la capilaridad que nos da estar en cada uno de los lugares de nuestro país. Estamos con un proyecto fundamental que se basa en la libertad y en la igualdad, que se basa en el diálogo y en el consenso, que se basa en la diversidad y también en la solidaridad. Forman parte de nuestra genética. Hoy, en este momento clave, el Partido Popular es un partido renovado, es un partido liderado por Pablo Casado que tiene las ideas muy claras. Pablo, eres la persona adecuada, lideras el partido adecuado y vas a lograr el giro que España necesita. Con el Partido Popular España suma. Empecé mi intervención recordando que estamos en un momento delicado y más delicado que se puede poner tanto en lo económico como en lo social como en lo político en las próximas semanas. Con una izquierda negando ese frenazo económico y con un secesionismo de nuevo a la carga. El país se encuentra en un momento en el que la responsabilidad debe estar encima de los cálculos y de los intereses personales. La historia y los españoles nos lo van a agradecer. Muchas gracias. 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 Gracias.